En un puerto muy pequeño, que hay en medio de la bahía Amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va Navegando al ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar, caben en un puño Déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena, que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá ¿Por qué tanto escándalo? Al parecer, perfecta Carlota, se comió un pedazo de pan Y por desobedecerla, se está ahogando, pero se está poniendo morado ¿Por qué te atreviste a desobedecer mis órdenes, no? Bien, muy bien, ahora vas a pagar las consecuencias ¿Qué sientes, señora? Te falta el aire, ¿verdad? Qué pena me da tu caso Pues yo le dije, cuñada, que me diera tiempo Que en otro momento hablábamos Es que no sé, Claudio me desconcierta A veces me sorprende porque se comporta muy lindo Pero luego cambia y no lo sé Me confunde Claudio es malo, tía No te quiere Claudio no quiere a nadie Cállate, Raúl Ay, no, mamá, ¿eh? Lo que dice Raúl es muy cierto Claudio no quiere a mi tía Bueno En cambio, Bruno sí la quiere Si Bruno me quisiera, ella me lo hubiera dicho, Carolina Un momentito Alma Te habla Claudio por teléfono Gracias ¿De qué son los tracos? ¿Cómo nos sirve este tenedor? A ver, a ver, a ver, a ver Que sea la última vez Que se meten en una conversación de adultos ¿Me oyeron? Ay, mamá Mi tía tiene que saberlo A ver, mira A mí me dijo Que el enamorado secreto de mi tía es Bruno Y que Claudio hizo un patán que se está aprovechando de ella Sí Eso es cierto, mamá A mí me consta ¿Ah, sí? Sí Escúchenle muy bien los dos Les prohíbo que se metan con las relaciones de su tía Ella ya es una adulta Y sabe lo que hace Que estemos hospedados en su casa No nos da ningún derecho a meternos en su vida privada A ver, pásame ¿Te paso la clave? Sí ¿Qué? Ay, ¿no saben qué? Yo me voy a mi cuarto No quiero cenar, bye ¿Qué tiene Carolina? Nada, nada Ven, siéntate a cenar Ay, ahorita regreso Es que parece que Claudio perdió las llaves de sus lanchas Y quiere que le haga el favor de buscar allá afuera A ver si ahí se le cayeron No, no, no Ven, ven, ven Tú siéntate a cenar Y tú, Raúl, ayuda a tu tía Ay, mamá Siempre tengo que hacer yo todo Y justo cuando estamos cenando Bueno Ay, ya ves, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Quién dando eso? A sacarle el pan A ese chiquillo desobediente Es que está bugando, prefecta Carlota ¿Qué hablaremos de eso? Y yo, joven, esta malcriada Tengo un asunto más importante que atender Y tú, en el ático Aprenderás a que no debe desobedecer ¡No, prefecta Carlota! ¡Tampoco no tiene la culpa! Por supuesto que no Tú le sacaste el pan de la boca Pero te advierto Que esto no se va a quedar así Ya pensaré yo que es lo que tú Te mereces Es que no estoy hablando de eso ¡Basta! ¡Es que! ¡Dije, basta! ¡Yami! ¡Que no entiendes lo que significa eso! ¡Ya! ¡Yami! ¡Yami! ¡Papá! 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 ¡Ya! Así que ya saben, ¿eh? Si quieren que la maestra Alba le siga dando clases Tendrán que convencerla Porque a mí no me va a hacer caso Está enojada conmigo Papá ¿Y qué vamos a hacer si ya no regresa? Pues nada A mí no me importa si regreso o no. A lo mejor a ti no te importa, pero a mí sí. A todos nos conviene que regrese, especialmente a ti, porque vas muy mal en la escuela. Y si sigues de burro y no te pones abusado, te voy a obligar a repetir el año cuantas veces sea necesario. ¿Me entiendes? Sí, mi amor. Órale, súmase. ¡Ya súbete! ¡Alto! Señorita Minerva, ¿qué pretende? Es que yo creí que él... No, 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 no crea nada, ¿no? Este lugar no es para usted. ¿No? No. Es para el que se atreva a denunciar quién escondió la mochila y el telescopio. Yo fui. Yo los tengo guardados. Déjenlos comer. Mis compañeros no tienen la culpa. Mira, chiquilla escandrosa, ya me cansé de escuchar tu sonzonete todo el día. Más no hay lo que me estés diciendo la verdad, porque de lo contrario lo vas a pagar muy caro. No, prefecta, cerrota. Es cierto. Y ahorita mismo se lo voy a demostrar. ¡No, mi amor! ¡Cállate! ¡Cállate! Quítate, mocosa, quítate. A ver, mi nerva, saque eso de ahí inmediatamente. ¡Ándele, inútil! Así que todo el tiempo tú tuviste la mochila y el telescopio escondidos sin decirte una sola palabra, ¿verdad? Ahora vas a ver lo que le hago a tus porquerías y... ¡Más bien, nada, mocosa! Ya sé aquí a mí ha sembrado el desorden aquí en San Felipe y de una vez te digo que no estoy dispuesta a tolerarlo más. No prometa, Carlota, no me quite mis cosas, por favor. Yo le prometo que me voy a portar muy bien. ¡Eso puede estar segura, escuincla! A mí la tiene desafía. Y quién se atreve a hacerlo paga así las consecuencias. A un lado. ¡Muecita! La niña de la mochila azul Como es la niña de la mochila azul ¿Se le ofrece algo más al señor? No, Román, muchas gracias. Ya te pude retirar a dormir. Oh, señor. ¿Sí se pudo comunicar con usted la doctora Emilia? ¿Emilia? No, ¿me llamó? Sí, un poco antes de que usted llegara con el joven Adrián y la señorita Leonora. Le dije que llamara su celular. No, no lo hizo, pero gracias, Román. En este momento le llamo. Con su permiso. Que pase buena noche. ¿Bueno? Mi amor, ¿te desperté? No te preocupes, me quedo dormida en la sala. ¿Cómo estás? Muy apenado contigo por el comportamiento de mi hijo. Te ruego que lo disculpes, que todo esto es muy difícil para él. Ay, no te preocupes. ¿Y cómo está? Feliz. Después de comer, nos fuimos a comprarle sus útiles y una computadora para que pueda hacer sus tareas. ¿Fuimos? Sí, sí, sí. Leonora nos acompañó. Ah, ya. La investigadora. Sí, lo que pasa es que ella se encargó de hacer el trámite para que entrara a la escuela y como sabía qué útiles pidieron, pues por eso fue con nosotros. Sí, claro. Ella es la indicada, ¿no? Está celosa. Ay, claro que no, mi amor. ¿Cómo puedes pensar eso? Es solo que me extraña que ella siga en tu casa cuando su trabajo terminó al encontrar a Adrián. Efectivamente, mi amor, pero ella me pidió quedarse unos días más mientras Adrián se adapta de lleno. Y la verdad, no le puedo decir que no. Estoy muy agradecido con ella. Sí, claro, lo entiendo perfectamente. ¿Qué pasó con Matías? ¿Encontraron? Sí, estaba en su casa, pero no quiso regresar al hospital. Está empeñado en lo de su barco. Dice que va a visitar a mí. Dice que si está en el hospital, pierde el tiempo. Lo dejaste que se quedara. Según me dijiste, todavía está muy mal. Ay, así es, Octavio. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Matías es muy terco y no entiende razones. Lo único que podía hacer es recetarle unos antibióticos para evitar que las heridas se infecten, unas vitaminas para su anemia y, pues, le dije que debía descansar. Pobre hombre. Como padre entiendo su sufrimiento. Minerva, sea que este chiquillo de ahí para meter esta mocosa. Sí, perfecta. Sí. Ándale, ya. Muchas gracias, perfecta Carlota. que camine solo. Suéltelo. Ven acá, mocosa. Levántelo. Ya. Ya, ya. Vamos, Paco, Paco, espera. Ahora verás unos cuantos días aquí en ese lugarcito. ¡Te van a ablandar! No, pero, doctora Carlota, no me encierren, no me dejes aquí, te lo suplico. ¡Cállate! 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 ¿Quieres jugar conmigo? ¡Cállate! 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 Ami, Ami, Ami ¿Coral? ¿Coral dónde está? No te veo Aquí, Ami ¿Coral? No tengas miedo No tienes por qué tener miedo, Ami Todo yo Además, ese Claudio nada más está engañando a mi tía Ay, Ami Si tú estuvieras aquí Estoy seguro que tú me ayudarías a que Mi tía ya no viera a Claudio Ah, mira Aquí están las llaves ¿Y si lo de las llaves solo es un pretexto de Claudio para venir a verte de nuevo? Ay, no creo Se vio muy preocupado Y la verdad fui yo la que tomó de pretexto lo de Ami para terminar con él ¿Cómo que lo agarraste de pretexto? Es que Claudio me confunde tanto La verdad no sé si creer todo lo que me dice Angelica, ¿tú crees que estás siendo injusta con él? Por favor, dímelo La única que puede responder eso eres tú Mira, tienes razón Lo que sucedió con Ami fue muy doloroso Pero Claudio no es el único responsable Él solo cometió una indiscreción No le puedes echar la culpa de todo Digo, él no es el culpable de que el consejo de tutelarla tuviera en la mira ¿O sí? No, en eso tienes mucha razón Tentía Son las llaves de Claudio Están tiradas ahí en la entrada Ay, gracias, Raúl Ayudame a salir de aquí, Coral Por favor, llévame contigo La brucia de Carlota es muy mala Tiro mi mochila y mi telescopio al mar No puedo, Ami Es que no me gusta este lugar, tengo mucho miedo Ami, no tenemos mucho tiempo Solo voy a estar aquí mientras este pequeño charquito de agua se seca ¿Por qué? Porque tú sabes que yo no puedo vivir mucho tiempo fuera del agua Entonces me voy contigo No, Ami, no podemos hacer eso Tú estás aquí porque tienes una misión que cumplir ¿Una misión? ¿Qué es eso? A ver, dime una cosa Si en este momento pudieras hacer algo por alguien ¿Qué harías? No sé, me gustaría ayudar a que los niños desinternados fueran felices Pues si te lo propones, puedes hacerlo Puedes hacer que todos tus compañeros sean felices ¿Pero cómo? No, Coral, no te vayas No me dejes sola, tengo mucho miedo No me da mucho miedo, por favor, Coral Ami, piensa muy bien En tu temor más grande está tu mayor fortaleza Coral Coral Ay, ese es Claudio Toma, ahorita venga Tenemos que advertirle a Ami que no se acerca al fantasma Le va a quitar el aliento Dice que sí, beba, Cucu Si el fantasma quiere, se lo quitan Que nosotros la decimos a Ami Sí Y nomás nos arriesgamos a que la profeta Carlota nos atrape Y nos encierre a nosotros también Mejor vámonos a dormir ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? Pacoco Es que nada, hacemos bien La perfecta Carlota siempre se sale con la suya Y a ver, dime ¿De qué sirvieron las botellas que mandamos, eh? Ami ya está encerrada como nosotros Pues sí, pero salvamos al gato, ¿no? Ajá, una de acá al porto de las que son de arena Nosotros le ayudamos a Ami a rescatar su mochila Pero la prefecta la encontró a su oficina Luego tú rescataste su mochila y su telescopio Y nosotros le ayudamos a esconderlos Y mira ahora, ella está en el ático y sus cosas en el mar Mira, ya no te hagas ilusiones Aquí jamás nada va a cambiar Mira, ya no te hagas Aquí están tus llaves, Claudio Raúl las encontró Muchas gracias, Alma No sabes lo preocupado que estaba Estas llaves son de mis lanchas Mañana iba a tener muchos problemas para moverlas ¿Y por qué viniste con los niños? Bueno, ¿qué querías que hiciera? Mi papá no estaba en la casa No los iba a dejar solos Es muy poco el tiempo que pasó con ellos ¡Maestra! Hola Hola Maestra, ¿va a regresar a la casa a darnos clases? Por favor, maestra Diga que sí Nosotros la extrañamos mucho ¿Me dejan hablar un momento con su papá? Ven, hijo Guarden la guantera de la camarita de las llaves Y ahí me esperan Pero adentro, adentro, adentro Alma Yo sé que lo nuestro está, pues, terminado Pero mis hijos no tienen la culpa Te necesitan Lo sé Sé que el compromiso que adquirí con ellos está por encima de cualquier cosa Y no tiene nada que ver con lo nuestro Yo te agradecería mucho que siguieras dándoles clases Si tú quieres Te prometo no llegar a la hora que tú estés en la casa Para que no te sientas incómoda Ok, claro